¿Por qué no dejas de hablar? No te estoy escuchando Te imagino en el mar Y me estoy bañando Porque yo quiero placer en ti Y sentir contigo Ser equinoverte amor Yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Y estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos diseminando Me vale cualquier lugar Pero démonos prisa Tanto, tanto amor Ya no hay quien lo resista Pero yo quiero placer en ti Y sentir contigo Tanto, tanto amor Y sentir contigo Pero yo Quiero placer en ti Y sentir contigo Tanto, tanto amor Pero yo, no lo sigo y vengo Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor